Hola, bienvenidos a SocialArte. ¿Quieres saber cómo se hace esa bella fotografía de Hollywood de los 40? Entonces, este video es para ti, así que no te separes. Primero que nada, y antes de empezar, déjenme darle las gracias a nuestro amigo y hermano José Rivero, ese excelente diseñador que se encuentra en Barcelona y que nos prestó estos modelos para hacer estas fotografías. Ahora bien, y habiendo agradecido, no queda otra cosa que ir directamente al estudio y enseñarles cómo se hace ese tipo de fotografía que tanto llama la atención. Mi nombre es Lina Marcela Solórzano. Mi Instagram es BraceStyles97. El estilo de las ondas en ese tiempo, pues no había tanto lo que era planchas y eso para marcar la onda y antes lo solían hacer más, dejándolo más tiempo, 3-4 horas, marcándolo para que se pudiera apreciar. Me llamo Samara. Mi Instagram es st.barrabajameica. Llevo maquillando de manera profesional 7 años y hoy vamos a hacer un maquillaje de los años 30-40. El estilo era piel super blanquita, colorete, el eyeliner que se hacían con carboncillo y un labio rojito o cosas así. Vamos a potenciar su mirada con un eyeliner y unas pestañas postizas y nada, en la piel dejarse la lisita, un poco de rubor y un labio rojo. Bueno, vamos entonces con el primer esquema de iluminación. Va a ser bastante sencillo, lo vamos a construir luz a luz. La primera luz que vamos a estar utilizando es este cono profundo de la gente de Westcott, al cual le vamos a poner un grid de 30 grados. Él trae el de 15, el de 30 también. Nosotros vamos a estar utilizando este para focalizar mucho la luz, que es una propiedad justamente de ese tipo de iluminación de Hollywood, de glamour de los años 40. Entonces generaban esas luces bastante duras que se hacían precisamente con las luces continuas y los fresnel, que eran luces bien focalizadas. Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, que si yo no ubico correctamente a la modelo, voy a tener sombras medio extrañas. Y vamos a tratar de replicar justamente la iluminación que se hizo famosa en ese momento, que fue la Paramount, que no es otra que generar una pequeña sombra debajo de la nariz, que es el estilo mariposa, ¿ok? Entonces, vamos a poner la luz, como están viendo, ligeramente por encima de Keren y ella va a quedar iluminada. Muy bien, vamos a tener ese brillo en los ojos generado por la luz, pero a su vez va a generar sombras también. Y vamos a aprovechar la estructura ósea de ella para generar esas sombras y definir muy bien el carácter de su cara para que pueda resaltar aún más la foto, que también es un resultado estético que se buscaba muchísimo en esa época. ¿Qué va a pasar? Que bueno, ella va a quedar iluminada, pero el fondo va a estar negro y se va a fundir con el fondo. Entonces, vamos a ir a una segunda luz que vamos a estar prendiendo y vamos a emular una foto de George Hurrell, que hace precisamente como un arco alrededor de ella para enmarcarla. Eso va a quedar espectacular, de verdad, que es una foto, una idea de él que me encantó y que quiero replicarla para ustedes. En el caso de la luz trasera, vamos a estar utilizando el Optical Spot separado ligeramente con la forma de círculo, pero al separarlo me va a generar ese cono que es bellísimo y es el que me va a permitir a mí enmarcarla a ella. Entonces, le quitamos el lente porque él absorbe bastante luz y queremos más bien trabajar con un fondo negro para que el contraste sea mayor. Entonces, iba a ser más problemático si lo hacíamos con un fondo blanco. Entonces, queríamos hacerlo lo más sencillo para que la foto salga prácticamente hecha desde la cámara. Y después vamos a ir avanzando. Vamos a ver si con esas dos luces logro el efecto. Pero yo sé que el maquillaje va a destacar, obviamente, porque es una fotografía que está de manera frontal, pero el peinado quizás no. Porque como una luz tan focalizada, la que tengo enfrente, quizás vayamos a necesitar una tercera luz y vamos a utilizar en ese caso el strip para destacar también el cabello. Pero vamos a ir viendo y vamos construyendo. No nos perdamos más tiempo y vamos a esas fotos. Bueno, como pueden ver, entonces, en la primera foto que hicimos con solamente esta luz, que es la luz principal, ella queda muy bien retratada, obviamente, pero el fondo se funde completamente, ¿no? Entonces, agregamos esa segunda luz que la enmarca a ella perfectamente, que es el estilo de George Hurrell, ¿no? Pero así todo, considero que el cabello quedaba extremadamente oscuro y perdíamos esa parte del peinado que también es importante y que destaca a la época de la fotografía. Entonces, ¿qué hacemos? En este caso estoy utilizando un Beauty de Contra, de manera a iluminarle ese cabello de manera pareja. Fíjense que ahorita tengo nada más la luz principal y la luz de atrás, pero voy a apagar la luz principal para que ustedes la puedan ver. Vamos a apagarla. Es la B, y voy a prender la luz trasera, o sea, la luz de contra. Y fíjense, ahora sí estoy pintando el cabello y puedo agarrar parte del estilo de la fotografía, que también es importante que se refiere al peinado. Entonces, ya teniendo estas tres luces, sí logro completamente el look que estoy buscando. Vamos a hacer esa foto. Vamos a prender las tres luces para que la grabación quede perfecta y ustedes puedan visualizarla. La vamos a prender. Bueno, vamos entonces al tercer esquema de iluminación, donde vamos a estar utilizando una pantalla acrílica. Vamos a crear una historia, porque también todas estas fotografías eran en función de crear una historia de una persona que está en un día lluvioso, asomándose por una ventana. Entonces se va a ver el reflejo de ella. Van a salir fotos espectaculares. Y para eso vamos a utilizar un Beauty Dish como luz principal. Aquí no queremos una luz tan focalizada. Queremos una luz que esté entre dura y suave, que también no queremos ir una luz completamente suave, porque no era la estética del momento. Y vamos a utilizar una luz de contra nada más. Aprovechando un segundo cambio de ropa de los diseños de José Rivero, que nuevamente gracias hermanos por apoyarnos por este video. Pero bueno, no perdamos más tiempo. Vamos directamente a hacer esa foto. Hemos modificado ligeramente el tercer esquema de iluminación. Ahora se fijan que lo he movido 90 grados con respecto a la posición anterior. Lo he puesto frontal. Y hemos utilizado uno de los gobos espectaculares que tiene la gente de Rosco. Allí pueden ustedes conseguir diferentes figuras. Inclusive si quieren hacer algo específico para ustedes, se lo pueden hacer. Abajo de todas maneras les dejo el link para que lo puedan ver. No sé si se fijan, tengo como un gobo hecho donde dice la palabra Broadway. Hemos dejado la parte de las gotas en el vidrio. O bueno, en el acrílico que estamos utilizando que hace el efecto del vidrio. Pero para que esas gotas se vean ahora, ¿qué es lo que necesito hacer? Iluminarla desde atrás. Fíjense que en el otro lado también la habíamos iluminado desde atrás según el ángulo de mi cámara. Y por eso es que la podíamos ver. Ahora, obviamente, esta luz va a estar iluminando alrededor de ella. Va a crear un perfilado de luz bastante interesante. Pero donde ella esté bloqueando la luz que la necesitamos para que la bloquee y no pegue un rayo directamente hacia la cámara, no se van a ver tanto las gotas como sí a su alrededor. Entonces, es una cuestión de ensayo y de error también. Ustedes experimenten con los ángulos. Pueden poner la luz arriba, pueden agregar más luces. Pero queríamos hacerlo. En este caso, bueno, no digo simple porque simple sería utilizar un solo flash. Pero por lo menos estamos utilizando esta luz principal, igualmente que es el Beauty de la gente de Westcott. Una luz de contra que es el FJ200. Otra luz de contra con el Strip que es el FJ200 también, pero montado en el Strip. Y por último, tenemos el Optical Spot montado en FJ400 con el huevo de rosco donde dice Broadway atrás. Pero bueno, vamos a terminar entonces de contar esa historia de la actriz que, bueno, no tuvo tanto el éxito y que resulta que, bueno, está triste en un día muy lluvioso en su casa. Pero antes de terminar, déjenme darles nuevamente las gracias a Keren que tiene una paciencia infinita de verdad para poder trabajar con nosotros y hacer estas fotos que espero te hayan gustado. ¿Cuál fue la que más te gustó? La de la lluvia. La de la lluvia, ¿verdad? Pero la que hicimos ahorita con ese fondo con Broadway o la que habíamos hecho antes. La de antes me gustó más. ¿Te gustó más? Bueno, buenísimo. Lo importante es que también sepamos cuál fue la foto que más les gustó a ustedes. Entonces, no dejen de escribirnos allá abajo en la caja de comentarios que ustedes saben, los leemos y los respondemos todos. Déjenme decirles una cosa. De paso, si ustedes están buscando a una entrenadora personal, no dejen de seguir a Keren en sus redes sociales que se dedica a eso y lo hace de manera maravillosa. ¿Cuál es tu red social? Keren Be Fit. Aquí abajo se los dejo de todas maneras para que la puedan seguir y además que puedan disfrutar de las bellísimas fotos que le acabamos de tomar nosotros hoy. Bueno, vamos entonces a concluir. Los esquemas de iluminación para este tipo de fotografías vintage en el caso de Hollywood glamoroso de los años 40 se necesitan bastantes luces para lograr el efecto como debe ser y sobre todo poder trabajar con luz dura que es indispensable porque era el tipo de luz que se utilizaba en ese momento. En este caso, lo que son conos con grids, strip también, beauty dish y obviamente el optical spot nos van a dar una flexibilidad para poder trabajar con eso y delinear la persona como nosotros querramos. En el caso de que dispongas una sola luz, bueno, trata de ubicarla como luz principal y tratar de poner algún tipo de rebotadores que te puedan permitir también delinearlo. Lo ideal para este esquema de iluminación es contar por lo menos con tres luces y fíjense que nosotros hemos llegado hasta cinco luces para lograr el propósito. Sé que no todo el mundo puede contar con esa cantidad de equipos, pero bueno, de repente puede ser un bonito proyecto con otros amigos que también tengan equipos de iluminación y lo puedan hacer en conjunto. Quiero recordarles que si te han hecho este tipo de fotografía o cualquier otra que quieran compartir con nosotros, no dejen de etiquetarnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram y como siempre señores, muchísimas gracias por atreverse y nos vemos en el próximo video.